Esta es la noche Tu amiga es una diosa, muy hermosa, con todo respeto No, no te preocupes Sí, 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 es muy hermosa Deja, yo veré El vaso, el vaso Esa gente se puso a hacer trencito y toda la vaina Sí, ya te vi Este hombre me va a emborrachar ¿Y qué le dijo el mago? Pues, le dije que eras una chica muy hermosa Bueno, voy a seguir ahí con ella y usted lo dejo aquí un ratito Bien Ahora sí le vamos a dar la puntada al caballero, la que necesitamos No, 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 jefe, pero ya Ay, no es para mañana lo que pueda hacer hoy Pues, qué, qué estroijada, Dios Ay, qué pena con la señorita El colegio de monjas, la si desea versar Tranquilo, cállate, cállate Ya solo decíamos Mira, pone cuidado Domine ya, pero el cobre diciendo que tú eras hermosa Ya lo tenemos listico en bandeja de plata Comienza a aprovechar esa vaina ¿Sí me entiendes? Aprovechalo de este tele Aló, Lora Lora, ¿me escuchas? Lora Lora Ay, no, pero esto es increíble Se puso a trabajar Yo pensé que se había relajado No, no, tranquila Estoy comprando el billete de avión para Sofía Para Francia Se va a la escuela de baile Yo le puedo preguntar a él Sí, claro Sí ¿Tú lo estás haciendo de corazón? ¿O por rabia? Pues, evidentemente de corazón Porque A mí no me gusta que se vaya Menos en este momento Pero si es Lo que ella ha decidido, yo la voy a apoyar Ya Eso me sonó puro desquito No, no es eso No, no, en serio Es que Amo tanto que Sé que tengo que separarme de ella Para no perderla ¿Qué es eso? Esa es una de mis canciones favoritas Me encanta Vale Pues yo creo que esa podemos bailarla Porque es como más suave, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, sí, venga, vamos ¿Cómo era? ¿Se acuerda del paso básico que le enseñé? Bueno ¿Con las piernas? Entrepiernado Entrepiernado, venga Entrepiernado Acuérdese del término Sí Ajá Llega como así Ajá Si es que ya lo tengo dominado esto Así Ajá Creo que deberíamos irnos, ¿verdad? Sí. ¿Te llevo? No. No, yo agarro un taxi. No se preocupe. Nos vemos después. Sí. ¿Nos vamos? Sí, sí. Seré lo mejor. Por ahí. Sí. Nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la ayahuasa, ni la culebra, ni la torta. Sí. 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 No me gusta que me utilicen. Sí. 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 Candelario, ¿cómo se te ocurre? Conociendo a Candelario, él se entera que ese man se pasó de liso contigo. Se vuela a la cárcel, le pega un tiro y le clavan a él 40 años, se pudre allá. Y soy vendada, florecita, cómela suave, mi amor. Igual. Renuncio. Bueno, yo no te puedo obligar.